Bienvenida y bienvenido a la experiencia de aprendizaje Construyamos un país para todas y todos. Iniciamos la actividad 1. Las oportunidades para el progreso en mi comunidad. Presiona el botón Iniciar. Hola, ¿cómo estás? Ya me conoces, soy Jaime. Quiero comentarte que durante nuestra experiencia de aprendizaje hemos aprendido que las actividades económicas están presentes en nuestras vidas. Gracias a ellas podemos consumir un alimento, adquirir una vestimenta y realizar diversas acciones en nuestro día a día. Debemos tener presente que las actividades económicas son todas aquellas que realiza el ser humano para satisfacer necesidades, como la alimentación, el vestido, la vivienda y otras. Y se clasifican en tres grandes grupos. Actividades económicas primarias. Son aquellas que toman los recursos directamente de la naturaleza. Conozcamos las principales. Ganadería. Consiste en la crianza y producción de animales con la finalidad de aprovechar sus productos en alimentación, artesanía e industria. Agricultura. Consiste en el tratamiento y cultivo de la tierra, con el fin de obtener plantas para el uso humano y alimento para los animales. Minería. Es una actividad económica extractiva, que tiene por finalidad aprovechar los recursos metálicos y no metálicos que existen en la tierra. Actividades económicas secundarias. Actividades económicas secundarias. Son las actividades necesarias para procesar los productos obtenidos en las actividades primarias. Conozcamos las principales. Industria manufacturera. Conformada por la industria textil, la de alimentos y bebidas, la química y la petroquímica. Industria pesada. Es la encargada de producir máquinas para uso industrial. Industria pesada. Actividades económicas terciarias. No generan productos, sino que los transportan y comercializan después de haber sido elaborados. Por ejemplo, los servicios de transportes que empleamos para trasladarnos de un lugar a otro o para trasladar productos, alimentos, etc. Comercio, turismo, servicios financieros, bancos y otros, como se detallan a continuación. He venido a la tienda de Don Armando. Veamos qué encontramos. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Buen día, Don Armando. Veo que tiene muchas ventas y eso es muy bueno. Así es, Jaime. Y es un buen punto para analizar. Las ventas en la tienda son importantes, pero más importante aún es calcular las ganancias. ¿Las ganancias, Don Armando? Sí. Sí, Jaime. Observa la siguiente tabla. Yo compro las papas en el mercado mayorista y pago un sol por cada kilogramo. Pero aquí, en la tienda, las vendo a dos soles cada kilogramo. Oh, ya veo que vende cada kilogramo a un sol más de lo que pagó en el mercado mayorista, es decir, a dos soles. ¡Exacto! Lo entendiste bien. Por ello, encontrarás en la tabla que, si compro un saco de cuarenta y cinco kilogramos de papa, el costo de mi compra es de cuarenta y cinco por un sol, es decir, cuarenta y cinco soles. Ah, ya veo. Y cuando las vende, recibe dos soles por cada kilogramo, es decir, cuarenta y cinco por dos, que es igual a noventa soles por la venta de papas. Jaime, haré el cálculo de la ganancia por mi primera venta de papas. Observa que la ganancia de don Armando en esta primera ocasión es la diferencia de lo que recibe por la venta y lo que costó su compra, es decir, gana cuarenta y cinco soles por el primer saco de papas que vende. Ahora, ayúdeme a calcular la ganancia que obtendré con mi segunda y tercera venta de papas. Claro que sí, don Armando. Le ayudaremos. ¿Qué cantidad de papas comprará? Para mi segunda venta, compraré treinta y cinco kilogramos de papas. Y para mi tercera venta, sesenta kilogramos. Vamos, ayudemos a don Armando. Ingresa el resultado final de la ganancia para la segunda y tercera venta. Muy bien. Bien. Has ayudado a Jaime y a don Armando a calcular la ganancia por la venta. Para calcular la ganancia que obtendrán, no se olviden que siempre deben comparar el precio de venta con el precio de costo. Sí. Muchas gracias, chicas y chicos, por ayudarme. No hay de qué, don Armando. Mis amigos y yo lo ayudamos con gusto. Además, hemos aprendido mucho. Muchas gracias por tu apoyo, Jaime.